¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ashley y bienvenidos un día más a uno de mis videos. Si escuchan un poco de ruido es porque el día de hoy estoy grabando un poquito más temprano y pues ya saben el día es para andar por aquí. Acá estoy escuchando mucho ruido de carros y de algunos pollitos. No sé si escuchan. Pero sí. Bueno, como ven en el título, hoy mi video se va a tratar de expectativas versus realidad. Y pues es acerca de la cuarentena, de lo que dijimos cuando empezó la cuarentena. Pues voy a hablar acerca de las clases de línea y todo eso, así que se los voy a mostrar. Bueno, como todos sabemos, cuando empezó la cuarentena, no sé, fue como que fue como algo de improviso, algo que pasó en todo el mundo. Porque fue en todo el mundo esta pandemia que aún sí que sí, espero que ya poco a poco se vaya controlando más. Pero sí, cuando recién empezó, no sé ustedes, pero bueno, en mi caso, cuando apenas hablaban acerca de eso, fue como por diciembre, pero estaba muy lejos, muy lejos. Y empezó por China, fue en China, fue en China donde pues empezó todo este caos de la pandemia, el virus, los contagios y todo eso. Y bueno, ya después que pasaron los meses, vimos que la pandemia se iba extendida por todos los lugares, por todos los países del mundo. Y después llegó hasta aquí, donde estamos todos ahorita. Y este, y no sé, cuando supe que ya estaba por estas regiones de aquí, de Córdoba, dije no puede ser, está acercando más. Y bueno, cuando empezó eso, yo... Y bueno, cuando empezó eso, yo dije no, qué miedo. Y bueno, en ese momento todavía íbamos a clases presenciales. Pero cuando se supo todo eso, como que ya empezaron los de... Cancelaron las clases así, y fue cuando empezó todo en línea. Pero bueno, después de hablar acerca de las clases en línea, ahorita voy a empezar a hablar de cómo fue el inicio de ese miedo para mí. Y sí, bueno, como les decía, cuando empezó eso, fue un miedo. Fue un miedo para mí porque dije no voy a poder salir a, no sé, por ejemplo, a unas tiendas que están lejos, un poquito lejos de aquí de donde vivo, que es aún ahora. Todos sabrán que es en Córdoba donde está la ciudad y donde pueden estar las tiendas grandes, todo eso. Y dije no puede ser, pero fue como un miedo para mí porque dije no voy a poder salir a este lado o a otro del contagio que me vaya contando. Contagiar por, no sé, de alguna persona que haya ido a un lugar lejos y después esa persona llegue y nos transmite toda esa enfermedad. Pero sí fue un miedo para mí y andaba un poco con miedo. Y esa es la expectativa versus la realidad. Bueno, pues veamos que hayan las noticias acerca sobre este virus nuevo. Tito seca. En uno de cada cinco contagios de la respiratoria causa la muerte de un 3.4% de los afectados. No fue hasta el 31 de diciembre que los hospitales en China encontraron una nueva enfermedad y notificaron a la Organización Mundial de la Salud. Siete días más tarde, científicos chinos lograron aislar y clasificar al nuevo virus, un hombre de 61 años que estuvo expuesto al mercado. El 12 de enero, China dio a conocer públicamente la secuencia genética del nuevo coronavirus para que otros países se diagnostiquen. Científicos comenzaron a investigar el origen de este virus, llegando a la conclusión de que podría haber sido un proceso de selección natural en un huésped animal antes de la transferencia de animales humanos o haber sido producto de selección natural en humanos. Tenemos que tener cuidado con este virus antes de que se acerque aquí y pues tener mucha precaución con eso y tener calma. Bueno, pues vemos que hay una tela seca sobre este virus. Hospitales en China se percataron que combatían contra una nueva enfermedad y notificaron a la Organización Mundial de la Salud. Nombre de 61 años que estuvo expuesto al mercado para que otros países pudieran desarrollar, pensaron a investigar el origen que podría haber sido un proceso de selección natural en un huésped animal antes de la transferencia de animales humanos o haber sido producto de selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica, donde también pudo ocurrir un proceso de selección natural durante el contagio. A partir del 13 de enero, otras ciudades de China y países como Tailandia y Japón comenzaron a reportar casos del nuevo coronavirus en personas que habían tenido historia. El 21 de enero se reporta oficialmente el primer caso de Estados Unidos en un hombre proveniente de Wuhan. La OMS declara una emergencia sanitaria internacional. La organización nombra la enfermedad provocada por el virus COVID-19. Lo que comenzó con un solo caso reportado del virus en diferentes... No se contagia, no se contagia. ...que se ha provocado por contacto directo con las gotas que expulsan los infectados al crucer y en parte porque muchos de los infectados no presentan síntomas o los presentan en promedio 5 días después del contagio. ...que se ha provocado por contacto directo con otras personas rápidamente se difundió a otros países. ...para el primero de febrero la cifra de muertes aumentó a 259 en China. Para el primero de marzo, un mes después, esta cifra aumentó a 2.900 muertes. No, no se contagia a todos porque... No vamos a contagiar, no vamos a contagiar a todos, no pueden ser. Por favor, que voy a llegar hasta acá. Otra cosa que sí fue como que dijimos, esto de la cuarentena, de las clases, de haber cancelado las clases presenciales y estar en casa ya nada más, no sé, levantados de temprano para ya no tener que ir a la escuela, madrugar y todo eso. Dijimos, yo creo que ustedes también, bueno, para mí fue algo, no sé, eso de estar en lugar de ir a la escuela y estar en casa haciendo las tareas fue como que una ayuda por ciertas cosas, ciertos motivos también. Pero pues, no fue como esperaban, no fue como esperaban, no sé ustedes cómo les quedó eso de las clases en línea después de un tiempo, por ejemplo. Esas son unas expectativas que pues creímos muchos de nosotros versus la realidad que lo que fue realmente estar en clases en línea, en casa, encerrados, todo con el estrés y todo eso. Pero sí, espero que lo hayan tomado con calma, también yo estuve como que un poco con nervios, pero pues, tomé con calma. Y pues, esto es lo que pasó realmente. Las clases en línea sale mejor que ir a la escuela. Hacen las tareas, las envías y cosas así, va a ser muy fácil. Voy a acabar la y listo. Cuatro. Faltan estos alimentos. Faltan de la historia. Otro caso que nos pasó a todos nosotros, no sé ustedes, pero pues yo, no sé, no sé si sepan, pero pues hay una persona que me gusta como eso de, no soy tan fan del deporte, pero pues sí me gusta de, bueno, sí me gustan algunos. No, 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 no Pues yo dije, tengo que empezar a hacer ejercicio Es que, por ejemplo, antes de todo esto Me gustaba hacer ejercicio Tal vez nada más hacía como que Una vez hice, como por dos meses Pero no, hice como por dos meses Pero pues no era así constante Nada más era, por ejemplo, hacía unos tres días Y pasaba un día o dos y ya no hacía Y después la otra vez Ya empezaba y hacía cuatro días Por ejemplo, y después otra vez Pasaban dos días y no hacía nada Y así estuve, pero igual hice como Dos meses Después en la cuarentena dije Voy a empezar a hacer ejercicio Y esto fue lo que pasó, no sé ustedes No sé ustedes si hagan lo mismo, que dicen Voy a empezar esta vez mi vida fitness Pero después No les funciona, no sé, por flojerita O no sé, por ciertos motivos También del trabajo De la escuela, de las tareas De estar haciéndolas, pero pues Esto fue lo que pasó, no sé ustedes Voy a empezar mi vida fitness Y voy a empezar y no voy a parar Ningún descanso Ningún descanso Para que los resultados sean más pronto No sé, no sé si así No sé si me cansi Porque vamos a hacer ejercicio ¿ diagrams me va a hacer ejercicio? Primero Y vamos a empezar Yo hice ejercicio Para esta vez Estar en formas más rápido Si Sin ninguna distracción Bueno, empezar desde ahora Y empezar En el estúl de descanso Otra cosa que también que pasamos Que fue, por ejemplo, a la hora de hacer tarea No sé ustedes, pero bueno Repito mucho la palabra de no sé ustedes, ¿verdad? Pero sí En esto de la cuarentena De las clases Creo que todos de hecho pasamos por esto Y que es de Acerca de las tareas en línea Y dijimos Creo que será mejor estar en En casa En lugar de estar en la escuela Como con sueño El calor que algunas veces estaba Y pues todos así como durmiéndose Y dijimos O tal vez pensamos Que pues Estaría mejor, ¿no? Que ya no tendríamos necesidad de estar En el salón Con bochorno Todos dudados y todo eso Y que sería más mejor La idea de estar en casa O sea, todos nos emocionamos por eso Aunque no sé Creo que sea mejor en la escuela Pero bueno, todos nos emocionamos De que digamos Estar nada más en la casa Haciendo las tareas Y todo eso, ¿no? Y ya Pero esto es la realidad O sea, esto es La expectativa Versus la realidad Así que Veamos lo que es Y en realidad Vamos a retirar la tarea Para que no se me comode una de más Sí, no tengo que acabar hoy Ay no, más tarea Bueno, ahora tengo que acabar Para que se me acumule la de más Acabar la tarea primero Pero no puedo acabar Sin escuchar una buena canción Este no lo había escuchado Voy a verla Hasta aquí terminó mi video Amigos, espero que les haya gustado No sé si también ustedes pasaron algo así En la cuarentena O no soy la única Bueno Eso yo lo hice porque dije Tal vez También esos clientes que me apoyan Pasaron lo mismo de Estrés De Puro revortijo de cabeza Y pues Por eso lo hice No sé a ustedes Que les haya parecido Espero que les haya parecido Algo Algo chistoso No sé Por la interpretación que hice Y pues si les gustó el video No olviden de darle like Y si eres una presenta nueva En mi canal Te invito a que te suscribas Y la actives la campanita Para que te avise Cuando suba un nuevo video Y aquí les doy mis redes sociales Para que vayan a seguirme Si gustan Y les doy mucho amor A mis gotitos Hice este video Porque pues tal vez dije Tal vez a uno de De esas personas lindas Que me apoyan Tal vez Vivieron lo mismo No sé Porque pues por ejemplo El hacer ejercicio Yo dije Voy a empezar con Esta vez Con toda la actitud Y pues Hacía ¿no? Poner esta la música Para motivarme Y ser todo de Pero pues Por ejemplo Hacía Un Unos Una Treinta minutos De ejercicio Ya este Dos minutos después Estaba Estaba sentada Y bueno amigos Como les digo Si les gustó mi video No olviden de darle like Y suscribirse Si aún están suscritos Y pues nada Les mando un beso Y cuídense mucho Aún no se me olvida La idea De cómo les voy a nombrar A todos ustedes Pero pues Estoy encargando de eso Adiós Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!